A ver si me acuerdo Era aquí Si es aquí No he entendido este cartel Que se haga la luz Es una pared falsa No ¿Qué es eso que se oye? ¿What? No tengo ni idea de que es esto Si os digo la verdad Pero vamos, yo creo que tengo que saltar ahí encima Luego irás a escaleras ¿Qué narices es eso? ¿Y por qué solo es una cuando me pongo encima de esto? ¿Ves? Aquí ya no es una Aquí sí Pero aquí no ¿What? Que se haga la luz Voy a utilizar una magia blanca ¿No? Pues yo que sé Que se haga la luz Podría ser un poco más específico Ya que pones algo, ponlo bien, coño Bueno Vamos a intentar saltar Si me mato, pues... No, no tengo nada que ilumine Tengo bola de fuego Bola de fuego, bola de fuego Bola de fuego, azate Objetos Me da ya de luz solar Que no tengo ni idea ¿O no? Talismán de Lloyd ¿Y esto? A lo mejor le tengo que usar eso ahí Que no... No sé, no tengo nada No tengo ni idea, Curi Me las dio... Me las ha dado Soler Cada vez que le he invocado Más de una medalla de esas No tengo ni idea de qué son A ver, a ver Voy a intentar usar Esta mierda de lo siento What the fuck? Ah, que todavía lo tengo No entiendo nada I'm sorry, ha dicho Lo siento No, tengo que saltar Es que no... No sé qué narices es eso No voy a perder más tiempo ahí Haciendo el tonto Me voy a quitar La armadura Porque así salto mejor Toma ya He llegado Chúpate esa, Ivy Claro que soy un zombie Me mató Me ha matado Artorias Hace nada Esto 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 Aunque ahora tengo que saltar otra vez Pero Este salto parece más fácil Vale, ahora la cuestión Voy a mirar que hay arriba primero Luego vendrá el karma Vale, para arriba parece que Sigo por ahí Pues voy a mirar que hay por abajo Wow, lo que hay por abajo Eh, porque ahora sigue vivo No, 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 no Que me la lían Que me la lían Joder con el mago de las narices ¿Dónde estás, cabrón? Es que mira lo que quita Aún protegiéndome y todo No sé qué narices iba a hacer Pero me iba a coger con esa mano No sé de qué me acabo de librar ahora Pero creo que me he librado de una buena Me parece que venir aquí Joder, ¿entonces qué hago? A lo mejor era mejor ir primero arriba A lo mejor hay algo allí Porque por aquí sigue el camino Ejem, ¿qué decía? What? Sube Sí, sí Primero voy para arriba porque Parece que el camino sigue por allí Pues aquí tiene que haber algo ¿Un cofre? Del cual no me fío Ni un pelo Y es que lo sabía Bueno, a mí no le he matado Antes de que tuviera tiempo de hacerlo What the fuck? Batalla muy bien What? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Ya no? No le he matado ¿Y no le he matado? ¿No? No le he matado ¿Qué narices son las cosas? ¿He matado? ¿Ya no lo he matado? ¿Ya no? ¿No? Eso es lo que... ¿Qué narices son las cosas? Yo me he matado Como le he matado Pero no te lo he matado ¿Es que digamos a eso? ¿No? Me ha matado ¿E si esta ¿c Scotland ¿No? Bueno, metre ¿Qué narices son personas? ¿De lange Gracias. 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 A ver... Vamos por allí... Vale, allá abajo estoy viendo... Hay dos... No parecen magos o uno sí... No, no lo sé... ¡Dios! ¡Hay dos, digo! ¡Me cago en...! ¡Hay un puto ejército! A ver si consigo que vengan solo estos dos de aquí... Hay algo allí... Tío, en los ojos, tú... ¡Ah, what! Pero si he mirado para allá y no había nadie... Lo primero que he hecho ha sido mirar atrás y no había nadie... ¡Qué narices es eso! ¡Oh, what! A ver, ahí hay un mago... Uy, tranquilo... ¡Míralo! ¡Qué cabrón! Ahí hay otro mago... ¡Uff! ¡No, no tengo cura! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Dios! ¡Hay dos magos y no tengo nada para curarme! ¿Qué? ¿Qué se supone que hago? ¿Eso está bien? Ok... Vale, los magos mueren de una... ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Uff! Esto se rompe, ¿no? ¡Joder, macho! ¡Uff! Lo voy a pasar mal ahora... Media vida... ¿Cuántos hay allí? Dos... Tres... No hay diferencia si son magos o no... No parecen magos... Ninguno de los tres... No habrá uno, ¿no? Ok... ¡Oh! ¡Me ha venido solo uno! ¡Ven solo uno! ¡Ven solo uno! ¡Ven solo uno! ¡Bien! ¡Genial! ¡Dios! ¡Estos bichos! ¡Nos han pensado bien estos bichos, eh! ¡Molan! Los ruidos que hacen y todo... ¡Es que! ¡Están cruzadísimos! ¡Qué melodramatismo! Ahí vi... No sabes... No sabes... No sabes lo que se siente en este juego... Cuando estás tan lejos de una hoguera... Y no te quedan curas... ¿Quién coño se está riendo? ¡Qué oscura! ¡Joder! Aquí hay un camino... ¿Hay algo? No sé... Allá hay un camino muy largo... La mina por aquí... ¿Aquí hay algo? No... ¿Aquí he visto que habían unas escaleras con luz? ¡Ah, vale! ¡Hostia, loco! ¡Se lo ha comido el suelo! A ver, a ver, cuidado... Aquí hay... Aquí tiene que haber uno porque... Ese que está riendo todo el tiempo... Tiene que estar por aquí... ¡Oh! Vamos con cuidado... Vamos con cuidado... ¿Dónde me estoy metiendo? Míralo... ¡Oh! Está muerto de una... ¡Joder! Me pensaba que era una hoguera... Bueno... En teoría es una hoguera... Pero... Ya me entendéis... No... 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 Ese tipo, ¿no? ¡Exacto! Vale... Este es el mismo sitio donde estaba antes... ¿Cómo se llega ahí entonces? ¡Uh! ¡Que me mató! ¡Joder! ¿Cómo llego aquí? ¿Bajando? ¿Saltando? ¿Por allí? ¿Qué? A ver... Es que aquí se puede entrar... El problema... Es luego cómo sales... Y no me la quiero jugar porque no tengo vida... Si tuviera vida, pues salto ahí, lo mato y... Ya me busco la vida para salir, ¿sabes? Pero... Si no tengo vida... No me la voy a jugar... Sé que había un cofre porque lo he visto, pero... Es que un cofre no vale la vida... A lo mejor sí, no lo sé, pero... No lo sé... No quiero jugarme la vida... Por un cofre que a lo mejor me da un alma de caballero... Se la puede quedar... Joder, me ha asustado la luz... Uf, uf, uf... Ahí hay mucho bicho... ¿Aquí? Ah, vale... Mira, ya sé dónde estoy... Espera, aquí había una oguera... Aquí no había una oguera... Eh... Joder, no me acuerdo dónde estaba la oguera... Pero me acuerdo que por aquí había una oguera... Mírala... ¡Gracias! La voy a avivar porque necesito las 10 pociones... No, ¿qué haces? La quiero avivar... Ok... Quiero probar una cosa... Avivar otra vez... Nunca he probado avivar dos veces una oguera... ¡15 pociones! ¡Oh, sí! Este ya me gusta más... Eh, ¿no está vivo? Porque a veces lo mato de una y a veces no... 15 pociones... La primera vez que lleva tantas... ¡No! ¡No falles! Y ahora volver será fácil porque hemos activado el ascensor... Así que perfecto... Ahora el ascensor no baja... Hubiera sido... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Me he quedado parado en mitad del aire... Mientras el ascensor bajaba... ¡Pero si yo no he tocado nada! No pueden... No pueden hacer eso... ¡Madre mía! ¡Casi me mato! Me ha faltado un pelo... No sé si... No, 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 no... Me voy a decir... No sé si volveré a explorar la habitación que me ha quedado antes... Pero es que... A muerte aparecen todos los bichos en esa sala... Por un cofre... No lo voy a hacer... Prefiero avanzar... ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, wow! ¿Me han visto los magos? Pensaba que no... Espera, espera, que viene el mago... Es que ya estoy sin cura... Bueno, tengo las pasiones y tal, pero... Joder... Vamos a por este mago... Que está aquí cerca... No me gustan nada estos bichos magos, eh... ¡Guau! ¿Habéis visto eso? Ahora vengo aquí... ¡Guau! ¡Qué pesado que eres! ¡Para un segundo! Aquí no habían salido los bichos estos... No hay camino aquí... No... Ok... ¿Por qué será que no me gusta esta sala? ¿Qué es eso que se ve ahí? ¿Tú qué narices eres? ¿Hola? ¿No eres amigo, no? No, no tiene pinta de ser amigo... ¿Qué cojones eres? ¡Guau! ¡Que pega con la cabeza! Uno con la cabeza... Con el pincho que le sale de la cabeza... Joder... Cada vez son más caros de los bichos de este juego... ¿Pero tienen cabeza las estatuas? Es que... Es de lo que me estoy fijando desde que he visto la primera estatua... Ninguna, pero, eh... No hay ninguna estatua con cabeza... Y esta estatua ni siquiera está... ¿La cuesta el bicho o...? No... No... Está abajo... Está abajo... ¿No? ¡No hay muchas preguntas! Entonces, cuál... No hay más... Te negocio es el ningún alto. En este team están creciendo la inseguridad... Wow Qué cabrón A ver, voy a tocarlo y no me voy a mover para nada No me muevo, no me muevo, no me muevo No me muevo, no me estoy moviendo Vale Esta vez ha ido bien Hostia, esto cada vez es más oscuro, eh Sé que ya lo habéis dicho pero Está empeorando, cosa mala Ya casi no veo nada delante de mí Una hoguera, es una hoguera Uff I'm on the dark side of the force Uff, una hoguera Si me ha del abismo Eh, eh, bichu, bichu Esta zona es muy oscura Creo que voy a volver a necesitar esto Estará aquí el tío ese Porque veo las piedras estas Vale, hay otro bicho y Muchos más bichos No Wow Esto me hace daño Esto da que los pinchos me harían daño Eh Uff Ya hay algo muy abajo Se nota la diferencia si llevo la luz Apenas se nota ¿Qué es eso? What? Hostia, que yuyu Vamos con calma Que es la primera vez que vengo por aquí No sé qué hay ahí What? Son... Fantasmas Hostia Hostia Que son enemigos Si hay demasiados No sé yo si me hará falta Pero me lo pongo por si es un caso Porque tengo malas experiencias Con otros fantasmas Joder De verdad tengo que bajar ahí The fuck Heidi Wow Creo que por ese día es primero al otro lado ¿A qué otro lado? Lo puedes tocarlo Parece ser Uff ¿Dónde los fantasmas? ¿Tú crees? festivales ¿Tú crees del Farway? ¿Tú crees o no? ¿Está hologramos? ¿Tú crees o no? ¿Tú crees o no? ¿Tú crees? Justamente Voy a hacer Voy a hacer una cosa, me voy a equipar. Voy a hacer un par de ellas. Bueno, quien dice un par, dice no cuantas. ¿Es de a 5000 este? Sí, es de a 5000. No está mal. A ver ahora qué tal. Comprar objeto... Es muy cara, eh. ¿No he comprado? WTF. Ah, ya no tiene más. Le he comprado todas las que tenía. Pues no sé si comprar... Voy a comprar un hueso. Ya está. Bueno, no, es que quiero gastar las humanidades porque si muero las voy a perder no sé ni dónde. La humanidad en las almas. Voy a comprar la humanidad. Esto no me hace falta. No me hace falta nada. Bueno, de esto... Voy a comprar esto. Eh, what, no lo he comprado. Joder, soy tantísimo. Voy a comprar más. Que el tóchico jode mucho. Y la única forma de curarlos con esto. Ya está. ¿Le he comprado musgo, Curi? Uy, uf. Lo que ha hecho al final después de arreírse. A ver, vamos a ver. Me equipo esto... Y vamos a donde dice Ivy. A ver qué tal. Y vamos a donde dice Ivy. Que a ver qué tal. Dágrima que el cabrón se la pizco. ¡Ey, joder, que me tiro! ¿Dónde coño está el ascensor? ¿Por qué narices está abajo? Joder, casi me mato. estaba leyendo el chat ha faltado un pelo para matarme a ver, esta es la zona que dice Saibi pobre bicho la furina es de nuevo, por donde what the fuck, mirad a ese esta en plan postura sexy zombie mirad, mirad que cojones postura sexy zombie listo Wwe waaat 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 aeree este noci tu noci tu nades nade tu nades tu nades well nade tu nades rick Quisiera establecer a Smith, pero mira ahora. ¿Puedes creerlo? ¿Esto no lo habíamos encontrado nunca? Y por aquí ya hemos pasado. ¿Forjar tus armas? Mira que bien. Hola, no me pides que te libere ni nada. O sea, me forjan las armas ahí dentro con los dientes y no te preocupa que te libere ni nada. Está bien eso. ¿Qué es eso? No hay nada que hablar de nosotros. Ambos muertos y muertos. Pero, ¿qué es su verdadero momento? ¿Qué tío más? ¿Fuerzar armas? ¿Así puedo mejorar? ¿Qué va? Pues me he dejado. ¿Reparar equipo? ¿Comprar objeto? Tiene dos magias que no me sirven de nada. Pues se le hace un poco asco, sinceramente. No puedo reforzar nada, no puedo mejorar nada. Vamos a reparar. Ok, Debbie. Muchas gracias por haberte pasado. Ya veremos a ver qué pasa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me ha faltado un pelo. No me salvo a veces. Ya no sé cómo me salvo a veces. destruido tu dios por aquí eh what? tu quien? what? eh wait 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 wait, ese tio? what the fuck? hola? what? se ha ido para manquear, este tio es el que estaba en la hoguera del principio el que me dijo que tenía que tocar dos campanas y que daba grima se había convertido en zombie what the fuck? bueno vamos a ver si no me acuerdo mal por allí están los fantasmas ahí vi creo que me han metido en un mal sitio eh ha toque usar una de estas porque allí hay fantasmas gracias 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 gracias